Listo, ahí ya puedes grabar. Adelante. Bueno. Bueno, vamos a entrar en materia. La idea del taller de hoy es avanzar un poco en el desarrollo de productos. Yo lo que les sugiero, lo primero que les sugiero es tratar de hacer algo que nunca antes hayan hecho. Ya sea en cuanto a la función del producto, o sea, para qué se va a utilizar, o en cuanto a la forma del producto, que puede ser una variación bastante grande en la forma del producto. Me parece que, por lo menos como ensayo para el desarrollo de productos, podría ser muy interesante lograr algo novedoso en cuanto a estas dos características. Algunas de las formas de lograr esto es, por ejemplo, si yo tengo una pieza de un tamaño muy pequeño, yo la puedo hacer en un tamaño muy grande, o sea, gigantar el tamaño de la pieza. En alguna de estas charlas que tuvimos yo les decía que me parece muy complejo el trabajo de las miniaturas, o de las cosas muy pequeñitas. Es que las cosas que son de escala muy pequeña normalmente no dejan muy buenas márgenes de ganancia como producto, y tienen un trabajo supremamente dispendioso. De pronto mucho más complejo que hacer una pieza en un tamaño más grande. Entonces, lo primero es que quisiera escucharlos a cada uno, como estamos pocos, podemos avanzar un poco más. ¿Qué tipo de productos hacen para tratar de encontrar algo que se salga de esos trabajos regulares que ustedes elaboran? No sé quién quiere iniciar contándome a ver qué tipo de trabajo hace. Profe, ¿puedo empezar? Sí, paro. Cuéntame. Bueno, nosotros hacemos accesorios como bufandas, chales, ruanas. Esos son como los tres productos que hacemos en mayor cantidad. Y porque también hacemos cosas para hogar, pero ya en más poca cantidad, como caminos de mesa, individuales, pies de camas, y cojines. Y, o sea, y esporádicamente también hacemos vestidos para bebé, cobijas para bebé. ¿En qué técnica, Amparo? ¿En telar no? Sí, para lo de bebé lo hacen unas compañeras. No es muy fuerte, lo hacen en dos agujas. Dos agujas, ya. Y la fuerte nuestro es el tejido plano, es en telar de cuatro marcos. Ya. ¿Tú me podrías mostrar? ¿Tienes posibilidad de ir? Sí, sí. ¿Me mostrar la cámara? Ya, claro. Por lo menos el tejido quisiera ver. Vale. Esta es una bufanda. ¿Sí alcanza a observarla? A ver, un segundo. Espera un momentico. ¿Cómo hago la cámara? ¿Grande? Ya, cámara grande. Gracias. Gracias. Proje, ¿se alcanza a mirarla? Sí, sí, ahí estamos mirando todos. Es una bufanda que estaba haciendo yo como, pues me estaban diciendo que hiciera algo de origen. Sí, estoy intentando hacer el puente del humilladero de Popayán y estoy colocando los ladrillos en la tela. Y eso es lo que hacemos de uchales también, los uchales son un poco más grandes, profe. Las medidas son 50 por 200, lo que siempre manejamos. Y ruanas, eso es como los tres productos que hacemos. Chales, ruanas y bufandas. Sí, señor. Bueno, está muy bien. No sé, ¿alguien más quiere compartirnos lo que elabora? Me gustaría como mirar un poco. Norma. Sí, en mi caso, no veo la pantalla para yo poder presentar. Bueno, yo hago carteras, sombreros, pulseras, collares, pantallas y distintas estampas como a Don Quijote, Sancho Panza, Reyes Magos, Nacimientos. Y he hecho piezas para competir. Un ejemplo de procesos puertorriqueños. Muéstrame ahí en tu cámara, Norma, por favor, uno de tus tejidos. Atrás veo como unos bolsos que tienes atrás. Ok. Esos. Sí, súbelo un poquito. ¿Tienen un forro en tela? Sí, están forrados en tela. Tienen dos bolsillos. Un bolsillo abierto y otro bolsillo con cierre de cremallero. Y hago este estilo y aparte de este, tengo este otro que es estilo sobre, pero entonces a este también, yo le pongo, algo por aquí, le coloco un cordón y entonces lo puedo utilizar colgando, o si no quiero usarlo colgando, pues entonces lo uso tipo sobre. Ya, bien. ¿Y los colores me decías que es tinte? Sí, es tinte, tinte. Artificial. Artificial porque yo cogí un taller, o sea, fomento, fomento industrial, me pagó un taller de tintes naturales. Y a pesar de que fue bien interesante y me encantó, pero los tinte, o sea, la fibra no me absorbía el color. Sí, no tiene adherencia. No, y entonces, este, cuando yo estaba trabajando la fibra, se me impregnaba en las manos y no me gustaba porque el color era opaco. Y a mí me gusta que los colores sean brillantes. Sí, es que a veces por el tipo de fibra suele tener alguna sustancia encima, a veces sustancias como grasas que uno no conoce y por eso la adherencia de los tintes naturales es más complejo. Pero está bien. ¿Y qué más elabores? Hago estas pulseras. Hice este abanico, pero fue para, y tenía que dar un taller virtual, y entonces yo pensé que lo más fácil era hacer un abanico, y como las personas no tenían la fibra, pues entonces yo les enseñé cómo hacerlo con papel, y también cómo hacerlo con la fibra. Hice este abanico, este estilo de collar, que está en dos colores, este otro estilo, aquí hay tres. Con tres circulitos cada uno. Estos son pantallas. Norma, ¿a quién le vendes tú? Pues yo, este, a personas no, no le vendo, o sea, nunca le vendo a tiendas, solamente a personas, y yo no voy mucho a ferias. Ahora, tuvimos una actividad virtual, este viernes, ¿qué pasó ahora? Sí. Tuvimos una actividad virtual, y fueron cuatro horas, y lo que vendí fueron dos sets de pantallas y un collar. Ya, ok. Y lo normal es que tú vendas en tu casa, ¿cómo haces para vender los productos? Pues, este, cuando voy a ferias, pues, este, las ferias, y aquí en mi casa, pues tengo una página en Facebook, y últimamente, las piezas grandes que he vendido en esta, en esta pandemia, ha sido por la página de Facebook, que las han visto. Ya, no soy tecnóloga, no, tecnológica, no conozco mucho de tecnología, pero pues, en lo poco que sé, pues he tratado de que las personas puedan apreciar las piezas. Y con lo que he aprendido aquí en Agile, que nos han enfocado en Facebook e Instagram, tratando de tomar buenas fotos y publicándolas. Bueno, bien. Gracias. Una pregunta, Amparo, ¿ustedes dónde venden sus productos? ¿A quién se los venden o a través de qué medios? Profesor, nosotros, como yo no trabajo sola, sino en una asociación, tenemos una tienda en el pueblo y tenemos y pertenecemos también a una asociación un poco más grande que se llama Corseda y ellos también tienen una tienda. En este momentico, pues la verdad, profe, las ventas sí están caídas por lo de la pandemia, pero adicionalmente participamos en eventos feriales, en Manos de Oro, un evento que se hace aquí en Popayán, en Escuartesanías. Y también Corseda tenía pues su página a través de la página, se vendía, vendíamos nosotros. Ahorita está un poquito complicado, pero así es como hemos venido durante tantos años, ha sido así a través de esas dos tiendas y eventos feriales. Bueno. ¿Quién más? Edgar, ¿qué estuvo de tercero aquí o segundo? Pues no tengo cómo mostrar porque, pues, sería en el Instagram, está como Artesanías Ecotema o Cooperativa Ecotema. Ya, pues yo los conozco, recuerda, Edgar. Y usted más o menos los conoce algunos. Pero cuéntenme de sus productos, a ver, ¿qué está haciendo ahora? Nosotros trabajamos en telar horizontal, lo que son los productos típicos, que son las ruanas en lana natural, los chals, las bufandas. Y también la otra técnica, que son los bordados sin aplique, si los conoce también. Sí, claro. Gobelinos, productos todo de, por ejemplo, productos de decoración, gobelinos, cojines, productos de mesa, caminos de mesa, individuales, productos de cocina, guantes, cogeollas, cuadros, encilios. Y hacemos también los chalecos, trabajamos para una institución educativa, que es el Champañar. Y les doy los chalecos al grupo Amadeus del Instituto Champañar. Ya. Y pues nuestra forma de ventas es casi como los otros compañeros. Nosotros participamos en Expartesanías, participamos en Expartesanos y también hacemos algunas correrías a nivel nacional. Hemos estado también en algunas ferias internacionales, estuvimos en Expo Comer en Panamá, estuvimos en Santiago de Chile. Ferias que son bastante interesantes y que nos ha ido muy bien. Pues ahora también, igual que a todos, ha estado bastante difícil la situación. Nuestras ventas prácticamente han ido a cero. Tenemos otro proyecto que nos tocó en estos días obligatoriamente montar y es la venta de materias primas. Estamos vendiendo todo lo que es lanas naturales, estamos vendiendo sintéticos, acrílicos, estamos vendiendo todo lo que es hilos. Y eso nos ha dado para mantenernos en estos días porque la verdad es que somos 10 personas que trabajamos directamente en el taller, pero tenemos 40 personas o a veces más que trabajan satelitalmente para nosotros y en gran parte dependen de lo que nosotros les demos a ellas para llevar a sus casas. Eso es bastante complicado y no podemos dejarlas a ellas sin el ingreso. Entonces hemos tratado en lo posible de mantenernos y, así sea de a poco, darles el trabajo. ¿Todavía tiene el almacén? Sí, lo tenemos en el almacén, ahí en la calle 17, 20 al Comercial Santa Fe y tenemos el otro almacén en el taller en el barrio obrero. Ahora estamos en el barrio obrero, ya del corazón de Jesús nos trasladamos al barrio obrero. Ah, sí, no, no sabía. Bueno, ahora miramos un poco malo los productos. ¿Giovanni? ¿Tiene la posibilidad de compartirnos? Ah, eso. Ahorita estoy acá en una pieza. ¿Taller? Entonces, pues, aparte de las piezas que suelo hacer, que algunas son únicas, también trabajo este tipo de piezas que son cofres, que suelo trabajar así con figuras precolombinas y, por ejemplo, aves y flores. También realizo, por ejemplo, así estas cajitas, que son unas cajitas de esfero, que giran y queda aquí con el esfero, que también hace madera y va con el aplique del tamo. Y así, por ejemplo, últimamente también, pero en el momento no tengo a la mano. Maestro, ¿usted elabora en la parte de carpintería? No, 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 yo lo compro. Ya. Yo lo compro a otros maestros y también el tamo, el tamo también, también lo compro. Porque, o sea, yo lo puedo realizar, pero pues para agilizarlo por de dos. Entonces. Claro. Entonces lo le pago a una señora y ella me hace las láminas. Claro. Entonces, sí. Sí, también. La palabra que dice, veo que hace piezas en torno también, sobre piezas en torno. Platos. Sí, y también platos. Por ejemplo, pues las bomboneras que también encontramos. Y pues estas son piezas utilitarias y también, por ejemplo, los platos, que aunque no son utilitarios, también son. Por acá tengo una máscara. También, pues yo le hago la aplicación del tamo jugando con diferentes texturas y con simbología precolombina. Eso, eso a grandes rasgos es lo que hago. Y últimamente he estado haciendo también accesorios. De aretes, collares. Y sí, han gustado afortunadamente, sino que pues por esta situación, lamentablemente, pues no se ha podido comercializar. Sí, es que todos estamos padeciendo de lo mismo. Pero bueno, la idea, yo creo que la idea, con los cuatro que están aquí, que serían con los que haríamos el desarrollo de productos, que es lo que le dije hace un rato. O sea, intentemos pensar en cosas que nunca antes hayan hecho, inclusive que se salgan un poco del ámbito de uso tradicional. Verán, yo por experiencia y me recomendaría, ¿no? Intenten hacer elementos que sí sean muy prácticos, muy útiles. Yo considero, por lo menos en el caso de Colombia y de la zona de Nariño, la norma, pues también como para contextualizarla un poquito. Es que a veces las cosas que hacemos aquí, que elaboramos en la artesanía, si bien son increíbles en la técnica, en los acabados, tienen una dedicación pues de tiempo altísima. Pero el enfoque que tienen de mercado no es muy claro, o sea, la gente no sabe a quién le va a vender. Y otra cosa que no saben es si realmente eso que están haciendo, la gente sí lo está comprando. Y comprando, pues yo considero, pues desde una edición más, más desde la, esa edición que les comentaba hace un rato de diseñador industrial, es que realmente sea una compra masiva, que tengamos muchas personas que nos compren esos productos. No una o dos, a menos que hagamos piezas como la que nos acaba de mostrar el maestro Gómez, ahorita con la máscara, que son piezas pues grandes, costosas, complejas de elaborar, ya en demasía. Pues esas tienen como unos compradores únicos, ¿sí? Muy, muy particulares, que es la persona que aparece, que le gusta, que entiende su espacio en la casa, sabe dónde va a colocar la pieza y demás. Pero hay otro tipo de elementos que se van a todo lo contrario, o sea, que las personas dicen, bueno, es que si lo compro, pero ¿para qué? O sea, ¿qué voy a hacer con él? Si realmente me va a servir para algo, voy a tener que primero guardarlo en un cajón y en algún momento sacarlo para utilizarlo o para colocarlo. Entonces, en eso hay que tener como un enfoque muy, muy claro. Pero pues son decisiones muy particulares de cada taller. Yo pienso que tanto en el desarrollo de los productos, en su forma, en sus apliques, en sus colores y demás, son decisiones particulares de cada taller. Asimismo como los enfoques de mercado, ¿no? Cada cual decide qué tanto quiero vender, o sea, o qué tanto quiero producir, o qué tanto quiero ganarme, o cuánto necesito, o como en el caso del maestro Zambrano que nos comentaba ahorita, o sea, hay necesidades de grupales para salir adelante en los talleres o necesidades particulares, no sé. Me imagino, ¿Norma trabaja sola? ¿Sí? ¿El maestro Giovanni también? Sí, últimamente he estado trabajando solo. Es que hasta hace dos años yo trabajaba para talleres. Sí. Para talleres. No tiene auxiliares en el taller ni nada, solo. En el momento no. No, no, en el momento no. Aunque a veces cuando me suelen hacer algún pedido, tengo bastantes conocidos que trabajan en la misma técnica y sabemos trabajar colaborativamente. Ah, eso es importante. Bueno, en el caso de la maestra Amparo y de Edgar, pues son diferentes, ¿no? Porque son agrupaciones, son colectivos de trabajo, entonces hay que pensar mucho más allá de la simple necesidad personal o de suplir necesidades económicas muy puntuales. Bueno, yo les propongo lo siguiente. Miré los productos y me llegan algunas ideas a la cabeza y quisiera que las discutamos entre los cinco, porque estamos aquí es en un taller colaborativo. Yo he escuchado que tanto Edgar como Amparo tienen un producto que es muy, muy práctico, además que tiene un comercio muy bueno, que son las bufandas. ¿Cierto, Amparo, Edgar? Sí, señor. Yo le llamo a la bufanda el machete por precio y pienso que esa es la razón, porque es el producto que más vendemos. Sí, ven. Me imaginé, es un producto que realmente tiene un comercio muy bueno. Edgar, ¿ustedes cómo les va con las bufandas? Pues nosotros hacemos la bufanda en lana, pero es regular el mercado de la bufanda. El producto que nosotros más vendemos es la ruana en la parte de los textiles, de lo que tejemos en el telar. Pero el producto que más sale del taller son los productos bordados. Bueno, ¿cómo es la bufanda de ustedes? ¿Es una tira larga? Sí, tiene 23 centímetros. Nosotros la tenemos de 23 centímetros de ancho por 1,80 de largo. ¿Y Amparo? Nosotros estandarizamos, tiene 25 centímetros de ancho, 1,80 de largo y en este momentico estamos manejando más o menos 4 centímetros de fleco. Ya, listo. Esperen un momento. Bueno, esta es una bufanda que la tengo hace mucho tiempo, tengo muchas. Tengo una cuñada que cada vez que viene a mi casa se lleva alguna. Me toca irlas a rescatar. Y es una bufanda bastante larga. O sea, yo mido 1,80 y esta bufanda, creo que sí. De pronto se ha alargado un poco. Debe medir también 1,80 de largo. Bueno, esta es como la bufanda tradicional que encontramos nosotros en casi cualquier punto del mercado. O sea, hay unas un poco más delgadas de las que hablábamos. Hay de 20 centímetros. Los normales que se estén usando sí, casi que de 25 centímetros, que es esta. Esta tiene 27. es un poco más ancha de lo normal. Pero también hay otro tipo de bufandas que no sé si ustedes las han visto que vienen cerradas. O sea, que vienen así como si fueran un círculo. Sí, sí, sí. Y que se utilizan, pues, la forma de utilizar es que uno las las enrolla de un lado y del otro y se las coloca. Termina en casi que algo así. Sí, porque están... Como cuello, como cuello. Es como un cuello, pero pero pues se venden como si fueran bufandas cerradas. ¿Ustedes las han elaborado, Amparo? Sí, 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 profe. Hicimos hace como unos dos años para llegar a, para llevar a las puertesanías, sí. Bueno, ¿y cómo les fue con esas bufandas? Pues la verdad no hicimos gran cantidad. Fueron pocas y sí se vendió, creo que en un 90%. Creo que todavía hay una o dos por ahí. Ya. Y Edgar, ¿usted ha elaborado esas bufandas que son cerradas? No, 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 no. No porque el tejido nuestro es grueso. O sea, la materia prima que nosotros manejamos es un calibre 2.6. Entonces, es gruesa, sale gruesa la bufanda y no se presta como para hacer así, hacerla en círculo. Queda muy tosca, muy guda. O sea, 2.6 es el... Se refiere que a... El calibre de la lana es muy grueso y el tejido al hacer, por ejemplo, cuando es tejido plano queda, creo que casi queda como unos, no sé, unos 3 milímetros de grosor, algo así. Entonces, y entonces queda como muy tosca para hacerle, para hacer esa, esa parte de hacerla en círculo. No, no, no nos da resultado. Esta tiene... Hacerla en otra materia prima que es en orlón. En orlón sí la hemos podido hacer y pues sí, han tenido algunos resultados buenos. Bueno, vamos a ir como construyendo entre todos. Quiero que también yo sé que no hace parte de esta parte inicial del producto para Norma y para Giovanni, pero quisiera también que nos vayamos como que vayamos como aportando ideas, a ver qué se les ocurre y qué podrían ser. A mí se me ocurre que podríamos intentar hacer como experimento, no sé si puedan, o técnicamente si lo puedan, que es un poco lo complicado de hacer estos talleres a distancia, es que no puedo estar como con ustedes acompañándolos ahí en el taller, cogiendo los materiales, tratando de mirar el calibre, doblarlos, enrollarlos, lo que ha hablado ahorita Edgar, que me parece que es como también importante, o sea, pensar si realmente el material va a permitir hacer como dobleces, enrollarlo, no sé, pero pensemos, por ejemplo, en colores. ¿Qué colores les gustaría trabajar? En general, o sea, a todos, Giovanni, Amparo, Norma. ¿Puedo dar una opinión? Sí, claro, estamos, esto es colaborativo. Sí, pues yo, yo he observado mucho el trabajo del maestro Edgar Zambrano, y es hermoso, y pues, y es muy, muy, muy trabajoso, pero pienso también que ustedes trabajan mucho las estampas típicas de allí, de Colombia. Yo creo que también se pueden salir de esa línea y hacer otros diseños. Sí, sí, yo también he pensado que, o sea, la técnica de los apliques es muy, muy interesante, muy, muy dispendiosa también, porque tiene cantidad de elementos y demás. podría ser una cosa interesante Edgar, ensayar como otras temáticas que no sean como temáticas andinas, no sé si lo hayan hecho también. pues hemos hecho algunas, algunas cosas, pero como por encargo, por ejemplo, para las tarjetas de Navidad, gente de Australia nos pidió con motivos de allá, de la región de ellos, gente con, como danzando, gente con los vestidos que ellos usan, la parte de la nieve y todo esto, entonces lo hemos hecho así en tarjetas, pero sobre pedido, pero no hemos, no hemos hecho en los otros productos, por ejemplo, en caminos, no hemos hecho eso, sino solamente como por encargo lo hemos hecho así. Obviamente que se han venido otra vez, pero, pero porque han sido como encargo, entonces, sí. colores, Edgar, han ensayado colores. Sí, los colores que nosotros trabajamos generalmente son los tierras, en la lana, en la lana porque es muy complicado conseguir los otros colores, es decir, nosotros trabajamos gris claro, gris medio, gris oscuro, café, café oscuro, negro y blanca. Y los otros colores, por ejemplo, serían muy chévere para nosotros poder conseguir lana roja, lana azul o lana verde, qué sé yo, esos colores que la gente le gusta bastante, pero es bastante difícil conseguirlo. Los conseguí alguna vez en Otavalo, en Ecuador, pero tuvimos una dificultad y es que cuando le hicimos la prueba de lavado, se fue prácticamente casi todo el color. Entonces, no había, no sirve. Entonces, no nos sirvió y no pudimos e hicimos el intento con Santa Rosa de Lima, en Bogotá y compramos una lana de colores, pero también igual nos sucedió lo mismo. Entonces, pues prácticamente nos tocó desistir porque nosotros sí nos gusta como garantizar un poco el producto en esta parte y pudimos hacerlo. Trabajamos en Lorlón, bueno, Lorlón viene en diferentes colores, colores pasteles, colores fuertes, colores tierras igualmente, pero es acrílico y la gente al acrílico en muchas ocasiones le corre, entonces, es poquito lo que trabajamos en Lorlón. Bueno, ¿y Amparo? Nosotras trabajamos con una fibra natural que es muchísimo más receptiva que la lana, que el algodón, es muy receptiva, entonces, tenemos una carta de color muy amplia y si queremos un color nuevo, pues lo que hacemos es hacer como un poquito de prueba y error y tratamos, pues, de sacarlo, si está dentro de las tendencias, por las características de la seda que es tan receptiva, pienso que somos bendecidos por eso. Sí, la adherencia, ¿no?, de los tintes es muy buena en la seda. Sí, señor, sí, profe. ¿Y los tintes me dijo que eran artificiales? Bueno, usamos tintes naturales, pero los tonos fuertes sí los conseguimos desde, pues, Medellín hay colquímicos, es una, la química que nos, nos surte, nos, nos mantiene, pues, con todos los auxiliares, con todos los tintes, si tenemos alguna duda, ellos son los que siempre, pues, como que nos apoyan, ¿no? Bueno, sí, me imaginé que los colores de ustedes iba a ser muy, muy amplio por la gama. ¿Y Giovanni? ¿En cuestión de pinturado? De colores, sí, porque usted compra la lámina lista, ¿no? Pero, ¿escoge algún tipo de colores normalmente? Pues, a mí particularmente me gustan como los tonos ocres utilizar, ¿no? Y, por mí, fuera, yo trabajaría con el tamo natural. Pero, porque me parece que se las mira las piezas como más, más sobrias, más elegantes. Pero, lo que más se mueve es lo más colorido. Entonces, me voy con una gama de colores cálidos y les suelo aplicar, por ejemplo, un azul, un verde en menor cantidad. O, al contrario, me voy por unos colores fríos y le aplico en una mínima cantidad un naranja para que, para que sea contrastante la pieza. Entonces, sí, usualmente a la gente, pues, lo que me he dado cuenta le llaman la atención las piezas más coloridas. Porque, también suelo hacer así piezas en el color del tamo natural, no más. Pero, sí salen, pero es en mínima cantidad. bueno, eso es importante porque también lo del color puede ser una opción de cambio, pero, como ustedes mismos lo dicen, a veces se arriesga uno y no funciona. No tiene compradores o la calidad no es buena o la materia prima, entonces, tiene que volver como a lo más conocido, correr menos riesgos y demás. Bueno, yo quisiera, pues, proponerles algo. No sé si tengan posibilidades de conseguir materiales para trabajar, maestro Giovanni, por ejemplo. ¿En el momento? No, no, no en el momento, para estos días, o sea, para poder realizar las piezas, realizar algunos ensayos y demás. Claro, o sea, el material del tamo, sí, o sea, a veces, por ejemplo, las piezas en madera, si son nuevos prototipos, o sea, uno los puede encargar, pero a veces se demoran los maestros, entonces. Claro, porque estamos, pues, sobre el tiempo, porque si hablamos para el 7 de noviembre, estamos exactamente un mes, ¿cierto? y tocaría encargarlas ya, porque ellos usualmente dicen en unos 10 días de entrego, pero esos 10 días se saben convertir en 20 días. Sí, porque uno ya... Yo lo he vivido. Entonces, uno tiene que, del tiempo que le digan, el doble, calcular ya. Sí, les voy a mostrar algo que he estado como experimentando, de pronto le sirve de inspiración. Bueno. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Se ve con claridad? Son unos relojes. Estos relojes, pues, dentro de, de mis capacidades productivas. Les cuento un poco qué hago. O sea, están hechos en acrílico, me los cortan en un taller en láser, que son mucho más rápidos para realizar el corte. Y aquí en la casa yo los pinto, o sea, cojo y los, y los pinto y tengo otros, que son estos. es una pieza en madera y lo que está aquí también es otro, es un acrílico. Entonces, yo los pinto por detrás y se ven como si fueran supremamente brillantes, pues, el acabado, porque estoy trabajando, pues, de forma invertida. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces uno termina como siempre haciendo lo mismo y con miedo a arriesgarse a hacer cosas que sean diferentes o experimentales. Yo pienso que para lo del 7, para lo de Ayay, deberíamos nosotros intentar hacer algunas cosas experimentales. No importa si no se venden, porque en este caso yo pienso que por razones de tiempo y por la distancia y por las condiciones de mercado, las cosas están muy, muy complejas. Pero si vale la pena salir con algo novedoso. Pensaba en lo de las bufandas y yo no sé si se puede hacer lo siguiente con las bufandas y ahora miramos también un poco lo de Norma y lo de Giovanni. En SEDA, pues, es mucho más sencillo hacerlo porque son mucho más livianas y demás y podríamos hacer, no sé, Amparo, si se puede hacer unas bufandas donde sean dos bufandas que podamos entrelazarlas y cerrarlas, o sea, que queden cerradas como las que les mostré hace un ratito y experimentar con dos colores algo como contrastantes, digamos que podría ser un lila y un verde, una cosa así como rara, o un fucsia y un lila, o un violeta y un lila, no sé. Yo le podría enviar a usted la carta de color que tenemos a su WhatsApp porque me llama la atención, o sea, chévere, uno puede montar en su telar el largo que uno quiera y uno en trama le puede poner el color que uno quiera, o sea, si eso, todo eso es posible. Claro, sería una bufanda completa en un color y la otra que quede cerrada metida en la otra se queda así como si fueran dos argollas en otro color. Sí, eso es posible. Bueno, yo le podría mandar la carta de color, profe, si usted me puede al final de la clase regalarme el WhatsApp y miramos el... No, Amparo, hágalo usted, usted es la maestra, yo solo soy un guía aquí, estoy segurísimo que lo va a sacar mucho mejor que lo que yo podría proponerle. Hacer dos bufandas en cada una con un color distinto, ¿cierto? Sí, y que queden entrelazadas, a ver qué resultado tenemos, las miramos como opuestas, a ver, yo creo que tendría que ser sí más o menos de un metro sesenta. No sé, usted me dice y yo hago profe, la idea es trabajar, estoy dispuesto, disponible. Usted me dijo que las estaba haciendo ¿de qué largo? Un ochenta. De un ochenta, entonces hagámoslos, dos de un ochenta. Ahora les muestro otra cosa aquí. Este es otro de los mismos, pero miren la diferencia en color. Sí. Entonces, ¿qué hago yo normalmente? O sea, miren este, miren este, miremos este otro. O sea, esto es un poco experimental, o sea, uno nunca sabe con exactitud cuál va a ser el color exitoso en los productos. Entonces, le toca a uno arriesgarse un poquito y tratar de hacer esa combinación, a ver qué, qué puede hacer. Mucho desde el propio sentimiento de lo que uno, o de lo que uno percibe que podría ser lo ideal, del color. Yo creo que las tendencias, si bien son importantes, pero también uno puede empezar a imponer como tendencias. no sé si con Edgar podamos hacer algo similar. Pero con la lana me queda bastante complicado porque queda muy grueso y no se prestaría como para poderlo usar así. Me tocaría utilizar otra clase de materia prima que sería como el acrílico, el orlón. Entonces, esa sí me da más posibilidades de poderlo manejar. ¿Y usted cree que es más gruesa que esta? No, es la lana, sí. O similar puede ser, entonces, pero no... Sí, porque esta es... No es tan frágil como la veo esa, sino que es como más pieza. Ya, listo, no es tan flexible. O sea, no tiene esa posibilidad de enrollarse un poco ahí. Pero eso es por la técnica, por la técnica del telar. Sí. Y de la lana, de la lana, el calibre de la lana es grueso, es un 2.6, entonces, no sé. Sí, claro, que debe ser mucho. Ya lo estoy mirando, esta es mucho más delgada, sí. Sí. Esta lo que pasa es que es como si... O sea, esta es en... Es doble, así. Ya. Ah, ya. Sí. Sí. En realidad son dos caras de lana. Ajá. Bueno, entonces, pensamos en otra cosa, Edgar, a ver cómo avanzamos. Norma, yo miro sus productos y me gustaría que intente hacer algo grande. algo más que... Sí, no sé qué posibilidades tenga, o sea, yo les voto como ideas, o sea, pero ustedes me dicen, bueno, frene, frene, que no se vaya tan rápido, porque se puede o no se puede, pero me gustaría mirar un, como un bolso así grande, no sé si se le puede hacer una especie de fondo que sirva como como estas bolsas que se están utilizando hoy en día en los supermercados. Y cuando vamos, cuando vamos de compras, ya no estamos utilizando las bolsas plásticas, sino que se están utilizando las bolsas de tela, algunas que son de, como de ese interlón, hay unas de lona, no sé si sea posible hacer una, una cosa así grande. Sí, pues puedo intentarlo, de hecho, yo había pensado hacer la cartera en otro estilo, este, pero lo único es que le tengo que poner siempre el forro por la parte de adentro porque la pleita no me queda, no me queda tan derecha y, y para hacer las terminaciones y que no se vea mal, pues tengo que forrarla. Ya, bueno, podríamos ensayar primero sin el forro, a ver cómo, cómo resulta. Entonces, este primer paso es como, este primer paso es como arriesgarse a experimentar, o sea, yo quiero ver hasta dónde pueden llegar ustedes experimentando un poco con, con el color, con el tamaño, con sus propios materiales, por eso no quiero que se salga mucho de lo que están, de lo que tienen en los talleres y de lo que están produciendo en los talleres, o sea, mantenerse un poquito ahí, porque no quisiera hacer cosas como para la mesa, o sea, hacer carpetas individuales, me parece que eso ya hay mucho y en diferentes técnicas, entonces, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, Giovanni, pensemos en un producto más sencillo que lo que usted hace, ¿usted ha hecho fruteros? Sí, centros de mesa más que todo. ¿Entorno? Centros de mesa sí, sí, sí se hacía bastante, o sea, más o menos, eran, eran similar a los platos, sino que eran más gruesos y tenían, o sea, un pequeño desnivel que hacía que, por ejemplo, los elementos que ahí le pongan se vayan al centro. Pero eran, eran como platos y fruteros sí, también se ha hecho, o sea, el torno se presta para hacer ese tipo de fiestas. Ya, bueno. Yo le voy a mostrar aquí una imagen. Espérame, voy a abrirla, voy a abrirla diferente. ¿La está viendo? ¿La está viendo? ¿Si la ven todos? Sí, es una, una pieza como escultórica, ¿no? Sí. Bueno, es, es, es un, es un frutero, un frutero. Un frutero. Yo quisiera que experimentemos con algo supremamente sencillo. Si es posible conseguirse un pedazo de madera, un tajillo de madera, que es una medida que, para, para, para norma o los que no, no sé si utilizan la misma expresión, que tiene un espesor. o sea, buscarse como un tajillo, por ahí, no muy largo, podría ser de unos 40 centímetros de largo. y lo que haríamos es dejar una sección, a ver, voy a, a intentar dibujarla aquí, estoy en mi, en mi estudio. Con negro mejor. Gracias. Sería algo así. Entonces, ¿qué tenemos? Lo estamos mirando desde arriba. Tenemos un tajillo de más o menos unos 40 centímetros de largo por unos 12 o 15 de lo que lo consiga. ¿Sí? Tendría estos tres elementos que son unas concavidades, o sea, abrir como unos huecos. y esta zona de aquí sería la que tiene la aplicación suya. Solamente una zona, la que quiera, el tamaño que quiera y con, con los colores que usted guste y demás. Es únicamente como experimental. Si no se puede, para de hoy en ocho tener estas, estas, por lo menos tener como el bloquecito y tenerlo, y tenerlo, con la aplicación de Tambo, ¿qué opinan? ¿Es posible? Sí, o sea, me, me gustaba mucho la, como la textura que habían dado con, con la talla de, de la anterior fiesta. Entonces, me parecería interesante también jugar con esas irregularidades. Sí, o sea, es más, es más complejo y es un poco más costoso elaborar esas piezas. A veces ocurre algo, a veces ocurre algo con las técnicas que trabajamos, es que cuesta más, yo creo que en el caso de, de la gente que está trabajando con tejidos, no, que es Norma, Amparo y Edgar, y Dora, bienvenida, qué pena, un abrazo. Buenas noches, proyectarte. Sí, un abrazo, no importa. Bueno, gracias. Bienvenida. A veces nos cuesta, nos cuesta más el, la pieza en madera, sobre todo los que trabajan aquí en Nariño con el enchapado en tamo o en, o en barniz de pasto, que el maestro que elabora la pieza cobra más que lo que se podría cobrar por lo que ustedes hacen en su, en su técnica. Entonces, yo pienso que no debe ser así. Si, si tuviéramos esta pieza solamente para talla, el ejemplo que le mostré podría ser como el ideal. Pero lo que queremos mostrar es su técnica. O sea, no la técnica de la talla. ¿Sí? Claro. Entonces, como, como lo que vale para usted es su técnica y es donde usted va a tener utilidades, entonces, mostremos más nuestra técnica, lo que nosotros hacemos y lo hacemos bien. ¿Vale? Entonces, por eso, por eso le muestro una pieza más sencilla. A veces no me gustan tampoco los, los ejemplos porque, ¡plum! se van a, un poco como a copiar lo que está ahí. Pero me gustaría que ensayemos, o sea, ensayemos, con algo muy, muy básico, muy elemental. A ver qué resulta. Sí, yo pienso que, sí, o sea, hay que, hay que, hay que experimentar y, sí, me parece, me parece interesante jugar con, con, con las texturas. Y, me voy, y tengo, he tenido algunas ideas de, de texturas que creo que podría, se podría aplicar en este, en este tipo de pieza. Sí, no, es más, no, es algo más abstracto. Sí, esta pieza podría ser que solamente donde voy a aplicar el tamo esté liso, o sea, esté pulido. El resto podría quedar burda, tal cual como sale la madera del, del acerrío, o sea, que no, que tiene esas marcas de la sierra, no importa. Y después miramos si le aplicamos algún tipo de tinte o algo. Ya. ¿Listo? Listo. Bueno, voy a, deben, aquí voy un momento a salir de pantalla. Voy a buscar aquí una, una cosa en internet. Gracias. Bueno, no, no, no está. Es que, quería comentarles algo un poco a, a Norma le puede, porque yo sé que en seda esto sí se hace mucho. Corríganme, ustedes que saben un poco más, cuando se hace esos, esos, esos tinturados que son parciales, que se, que se amarran las piezas, se meten en tinta, ¿cómo se llama esto? Plan G, profe, o tinta de reserva. O también lo podemos llamar en y cap. Y cuando se sale, pues, salen como manchadas y salen como unos, unos espirales. Sí, o plan G, sí, sí, profe, nosotros podemos manejar esa técnica. Bueno, pero quería comentarle más a Norma. Norma, alguna vez yo diseñé con los artesanos de aquí que elaboran sombreros, una pieza que se llama sombrero carnaval. Y lo que hice fue un sombrero normal y que tenía las fibras todas sueltas, todas, todas sueltas y como no había forma de hacer esta técnica, o sea, de amarrarlo, dañarlo mucho y meterlo, lo que hice fue preparar cuatro contenedores con tintas diferentes. Entonces, metíamos una parte del sombrero, lo dejábamos secar y fijar y después metíamos otra parte del sombrero, la otra parte y la otra parte. Y así se logró un sombrero que está todo como colorido y además tenía todos los flecos como sueltos, o sea, nunca se hizo el remate, nunca se terminó ni nada. y bueno, y fue aquí, si ustedes saben, los que no son de pasto, que ya tenemos un carnaval pues muy bonito, muy activo y en ese año de ese carnaval yo recuerdo que se sacó a la 20 ese sombrero y se vendieron cantidades, cantidades, cantidades. Primero porque era muy sencillo de elaborar, no tenía remates ni nada, o sea, era una pieza totalmente burda, casi sin acabarlo, que le estaba comentando ahorita a Giovanni, o sea, son piezas muy, muy básicas y segundo por el colorido, o sea, era una cosa totalmente experimental, o sea, a mí me gusta lo que le dije es ahorita, que experimentar mucho con el color, así sean colores tierras o colores primarios o terciarios, o sea, me parece que el color es algo que puede darle como unas características muy, muy particulares a los productos. Entonces, podríamos intentar algo así, Norma, también, digamos que después que esté elaborado la pieza, primero que intentemos elaborarla, construirla, y después miramos si podemos hacer como un tinturado posterior a la elaboración de la pieza, solamente a nivel experimental, o sea, no nos preocupemos en este momento si va a haber fijación o no en la fibra, ¿vale? Pero sería un ejemplo tejiendo la fibra, no cosiéndola. No, una vez que esté elaborada la pieza miramos como lo tinturamos. Pues le voy a enseñar uno. A ver, igual Giovanni, ¿no? O sea, yo pienso que podríamos pensar en que esas piezas podemos después conseguir algún tinte para madera y meterlas, hacer algo como diferente. Ok. Esto es un sombrero terminado, pero entonces ¿cómo? no tengo idea cómo hacerlo que quede así como loquito. Bueno, no, no, pero vamos a ensayarlo de la tinta en el bolso grande, no en el sombrero. En el bolso. Sí. Ok. Qué bonito sombrero. Sí. Está todo hecho. Esta parte, esta parte aquí yo se la compro a otra artesana que trabaja en el petate porque a ella le queda bien de nechita. Esto se llama una pleita. Yo le compro el rollo de la pleita, pero entonces yo le hago las terminaciones y entonces yo coso toda esta parte aquí, comienzo por aquí en un circulito bien pequeñito, continúo cosiendo y luego que ya tengo esta parte, la uno a esta y entonces comienzo a coser aquí el ala. Y este, y le, pues y le hago las decoraciones. Compro cinta esto es con rafia, compro cinta y le hago las decoraciones. ¡Ay! Ups, te voló. Sí, traigo la regla. ¿Y elabora muchos de esos sombreros? Pues he hecho, yo creo que, yo lo que llevo de artesana son de 2016 más o menos para acá, ya que es muy poco tiempo. Eh, y yo creo que he hecho alrededor de como 20 sombreros. pero, pero todo es más o menos este estilo, o sea, este, la plate está aquí cosiendo, ah, tengo uno, el segundo que yo hice es una sola pieza, que lo hice todo, todo cosido, se lo voy a enseñar. Bueno. Bueno, Edgar. Dígame. Un poco, me tiene pensando el material, ¿no? No quisiera, pues, cambiar la lana, quisiera que mantuviéramos lo de la lana. Pero, no sé, ¿qué se le ocurre a usted? O sea, algo que alguna vez hayan pensado en hacer que nunca hayan hecho. que digan. Ahorita estamos haciendo un chaleco, un chaleco, es un chaleco como del estilo Gabán, es largo como para dama, viene a dar más o menos cerca de la rodilla casi, y le, le, lo hemos bordado en la parte, en la parte, en el respaldo, en la parte de la espalda, de la cintura hacia abajo, le hemos hecho un bordado en triángulo, y en la parte delantera le hemos hecho un, unos, grabados, a mano también, todo a mano, y, pues, nos está dando como resultado, o sea, ya, ya hemos tenido dos, hemos tenido unas dos personas que, que nos han hecho pedido de ese, y, y, y ya han salido alrededor de unas ocho piezas, y, estamos experimentando ya con ese, y parece ser que nos va a ir bien, lastimosamente, pues, no lo pudimos promocionar en la ferial, nada, porque, pues, ya no, no, no hubo, pero, en el Instagram, a través del Instagram, la gente se ha interesado mucho. Edgar, y le están haciendo, me dice, un bordado, o apliques atrás. Bordado en apliques, bordado en apliques, en la, en la espalda, es que lo tengo en Instagram, lastimosamente, que yo estoy trabajando con el celular, y no puedo pasarme a esa parte, para poder, no, no, yo, si está ahí, yo lo busco, y los, y los apliques son, de los tradicionales, de los tradicionales, sí, o sea, con paisaje, porque los hicimos, eh, el primer, el primer motivo que hicimos, nos basamos en la, en la, en el cultivo de la papa, en la flor de la papa, y en las hojas, y le hicimos, solamente, esa parte, que fue, jugar con las hojas, y con, y con la flor, pero, no nos dio mucho resultado, y le hicimos el aplique, entonces, ahí cambio, ahí modificó bastante, y la gente, le ha gustado, hartísimo, ese producto. ¿Ustedes han trabajado, algo de iconografía, indígena de aquí, de la región? Lo que hemos hecho, es algo así, en aplique, por ejemplo, personajes, la gente de Guambilla, del Cauca, hemos hecho a, a la gente que, que utiliza el vestido, ya, el vestido completo, que es el sombrero, el, el, la falda, eh, y el poncho, eso lo hemos hecho, pero así, en la figura, pero, ¿Por qué no? ¿Le parece si ensayamos, algo de iconografía? Yo tengo un texto, que es muy interesante, que es de Grass, que es, le podría mandar unas imágenes, a ver si ensayamos, solamente intentar, eh, realizar la iconografía, y si nos resulta bien, eh, aplicarla al chaleco, ¿Le parece? Sí, eso sí, nos tocaría hacerlo todo a mano, pero, por fuera ya del telar, porque nosotros, en el telar, no lo podemos manejar eso. Sí, sí, claro, por fuera, por fuera lo hacemos, para, para, ponerlo ahí, como si fuera un aplique. Exacto, sí, 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 sí. Listo, entonces, y ahora les voy a mandar, les voy a poner aquí en el, en el chat, mi número de, del WhatsApp, para que si tienen preguntas, algo, me consulten, lo que necesiten, en este, en este resto de días. A ver, chat, aquí, yo creo que para Colombia, es más 57, sí, no serían, 300, no lo alcancé a copiar, aquí se los da 300, ahí está, 521, 35, 22, me escriben, lo que necesiten, si tienen dudas, entonces, igual, Edgar, me manda un mensajito, y yo ya le, le envío la información, del, de lo de la iconografía, ¿le parece? Listo, listo, gracias. Y intentemos trabajar por ahí, para no salirnos un poco de lo que están haciendo, y si están dando resultados, con el chaleco, pues entonces, hagamos alguna aplicación, sobre ese chaleco, a ver qué resultados tenemos en, en la feria, en la parte, en allá, en la parte delantera, si le, si le tenemos colocado algo de, 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 de estas partes, así de iconografía, pero en la parte, en la espalda, si le tenemos todo lo que se aplique. Bueno, miremos, miramos, hay unas imágenes, yo creo que con eso de grass, que son bien interesantes, le mando una información, para que ustedes, decidan cuál hacer. Listo, gracias. Ahorita, tenemos ya unos, unos listos, como para mandar, a, hacer la decoración, de la parte delantera, entonces, me interesaría bastante, utilizar esa parte. Bueno, listo, Edgar, entonces, trabajemos eso. Quedamos pendiente, lo de Dora. Sí, a mi profe, es que, ¿puedes presentarte? Sí, un poquito, pero bueno, Iglesia, bienvenida. ¿De ahora? ¿Sí me escuchan? Sí, yo lo escucho, profe. Bueno, creo que tiene que bajar un poquito el volumen allá, para... ¿Ahí? ¿Dora? Sí, profe, lo escucho. Ahí está, hay mucho mejor. Quería que me comenten, ¿qué productos son los que ustedes elaboran? Pues lo que hago, profe, es, bisutería, collares y aretes con el capullo de seda. Ya. Pero, ahorita no, ahorita no estoy en, que le dijeran, no tengo cámara, pero tengo una cuenta en Instagram, entonces la voy a escribir por el chat, a ver si chequea por ahí los productos. ¿Te parece? Bueno, ahora, sí, sí, perfecto. Pero le quería comentar lo siguiente, Sal, lo que nosotros estamos intentando hacer es algo que usted nunca antes haya hecho, no importa que sea bisutería o elementos de, que sean para uso del, del, específico, o sea, similar al que está usted haciendo ahora, no importaría, pero que el producto sí sea diferente. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a experimentar, también experimentar un poco con, con color, intentar sacar colores nuevos, colores que no hayan trabajado, a ver qué resulta. Bueno. Vamos, vamos como, concluyendo un poquito lo de, Norma, entonces quedamos, para el, de hoy en ocho, e intentar hacer el, el bolso en esas dimensiones. ¿Sí? Este fue el otro sombrero, este es solamente, este es una pieza, es todo cosido. Qué bonito, Norma, qué bonito sombrero. Gracias. Y, y usted había hablado la semana pasada, de hacer algo, con, con un objeto redondo. Sí. Pues dice esto, que, pero me quedó muy ancho, que viene siendo, que viene siendo una pulsera, para caballeros. Y, tenía allí, esto, que es como simulando, simulando cuero, pero no es cuero. pensé que lo puedo, es que no tengo tampoco, no tengo, este, los broches adecuados, ni, ni los materiales adecuados, pero pensé que esta parte, puedo hacerla con otro, con otra franja de, con otra planta de petate, y va a quedar en dos colores. Ah, pues mira, que está interesante también. Sí, pero necesito, necesito conseguir, este, los broches adecuados, y, y aquí está, esto yo lo inventé, pero, creo que no sé, debe ser otra cosa. Sí, igual se consiguen algunas, ¿no?, de esas piezas, que son para las correas. Exacto, es que tengo que, que ir a, no sé dónde conseguirlo, tengo que averiguar, dónde puedo conseguir, esas piezas. Está interesante, me parece que de ahí, podemos sacar también, algún tipo de producto, no sé si podría servir, como una especie de, de billetera. Ok. Algo para, sí, para, para salir, digamos, que si uno sale a pasear, a la playa, o está haciendo deporte, o algo, pueden guardar ahí, un billete, una cosa muy sencilla, para no tener que, andar con la billetera, pues, sino algo en la mano. Podría ser algo, bien interesante. Bien, gracias por compartir también, está muy chévere. Y el teñido, muy bonito también. Gracias. Cierto, Joani, ¿usted alcanza a hacer algo, de lo del aro? Yo estaba tratando de, de realizar como algunos bocetos, pero todavía no tengo como una idea definida. Bueno, entonces entrémonos en lo del, en lo del frutero, a ver cómo nos va, para, para ver si dentro de ocho días lo tenemos ya resuelto. Y, y profe, y la idea que le había comentado de, de la lámpara, es que, a mí se me ocurrió esa idea, porque la otra vez el maestro, el maestro Bonilla, nos comentaba que él estaba realizando, papel reciclado, con lo que le sobraba de la, con los residuos de, de la tagua. Entonces, él nos indicaba, y me parecía muy bonito, ese papel. Entonces, a mí se me ocurría, que ese papel, se lo podría utilizar para lámparas, y quedaría, espectacular, porque además le, le incrustan hojas secas, y, entonces, el modelo que le, le indicaba de la lámpara, era, era entorno, era entorno vacío, que la otra vez nos hizo hacer el ejercicio, con lo de, Sí, también Giovanni, o sea, tendríamos, tendríamos dos opciones ahí, miremos, cómo avanzamos, igual que lo que nos mostró norma ahorita, o sea, miren que, de ese ejercicio inicial, se me pasó al inicio de este taller, de ese ejercicio inicial, pues la idea es como, obtener algo también, así sea muy, muy experimental, pero, claro, si puedes trabajar en ambos, perfecto. tendríamos dos cosas para presentar ahí, en Ajay, en Ajay. Sí, voy a, voy a ir a mirar la madera, y voy a ver por, por qué opción me, listo, ¿con qué tornero trabajas? Pues, yo a veces suelo trabajar, pues, con varios, o sea, yo los conozco, por ejemplo, al maestro, Taborda, al maestro Edwin, por qué era entonces, y también, con otros que no son, están conocidos, también. Ya, Jorge Chávez. Sí, con el maestro Jorge, pero, como le digo, o sea, últimamente he estado trabajando, con lo de banistería, con los cofres, y las cajas de lapicero, y todos estos elementos, que me lo ha realizado otro maestro, bueno, sí, sí, o sea, cualquiera de ellos, yo creo que te puede realizar la pieza, para la lámpara, entonces, miramos para la próxima semana, intentemos sacar lo del bloque, para lo del frutero, y si quieres, el dibujo del, de la lámpara, te ayudo, te ayudo a tratar de solucionar, los aspectos técnicos, y demás de la lámpara, ¿vale? Listo. Y lo de, y charlarse con el maestro, para mirarlo del papel, a ver si lo podemos conseguir con él. Claro, no sé si aquí en Pasto, habrá la, la posibilidad de conseguir, o sea, la otra vez estuve averiguando, pero no, 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 bueno, o lo simulamos, que el grosor de la madera, debe ser de cuánto, o sea, lo alto. De un tajillo. Un tajillo allá. Sí, y de largo 40, por el ancho, no sé si 12 o 15, lo que quieras, o sea, es muy, muy, a lo que tú puedas amoldarte en ese momento, y que nos resulte, o sea, que podamos sacarlo rápido, que no nos quedemos ahí frenados un poco por, las dimensiones, igual norma, las que quiera, sí, Giovanni, igual, o sea, si quiere un poco más largo, un poco más, más ancho, no importa, ¿vale? Bueno, está bien. Listo. Maestro Edgar, entonces, quedo pendiente de enviarle lo suyo. Posiblemente mañana, no, el, mañana es jueves, el viernes, tenemos que entregar trabajo, entonces, me gustaría mucho, poder mostrarle a la niña, que elabora esa parte, para que ella, mire, y pueda hacer algo de eso. Bueno, mañana le envío entonces. Listo, listo, gracias. Listo. Amparo, igual, quedamos ya, usted ya tiene tarea, entonces, lo miramos en ocho días. Profe, por lo menos, a ver si le puedo guardar, ya el hilo tinturado. Bueno. Vale, profe. No, no, vamos, sí, yo voy al ritmo, o sea, yo voy al ritmo de, de ustedes, no se afanen. Vale, profe. Gracias. Y, y Dora, yo quisiera, le voy a pedir ayuda a mi hermana, Verónica, como ella trabaja, joyería. Ella conoce su trabajo también, estuvo comentándome algún día sobre, sobre varios de ustedes, pues, y por eso también me motivó a hacerse taller, lo que me pareció muy interesante. Consulto con Verónica, y ya como tenemos el WhatsApp, yo les envío, le envío la información. ¿Diis está levantando la mano? Sí, yo ya hablé con Verónica, y ella tiene, ella me dice que puede preparar un taller especial para bisutería. Sí, sí, lo charlamos el otro día, que ella tiene una metodología y un taller preparado. Entonces, Dora, vamos a trabajar con, con Verónica, y, y miramos a ver qué resulta, qué resulta de esto, ¿vale? Bueno, igual tiene mi, mi WhatsApp. Bueno, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Tiene mi WhatsApp, en cualquier momento, cualquier, en cualquier día que necesiten, de aquí al miércoles, me escriben, me mandan fotografías, con toda la tranquilidad del mundo. O sea, yo tengo tiempo disponible, lo saco si no lo tengo, pero, pues, la idea es que de aquí al 7, salgamos con algo como hablamos hace un rato, excelente. Vamos a sacar muy buenos productos, productos novedosos, muy experimentales, que ustedes gocen también haciendo esto, o sea, que se diviertan, no es, no es un deber, no es una exigencia para nadie. pues, vale como cambiar un poquito, lo que les dije en las primeras charlas, cambiar el sabor de esa sopa que comemos todos los días, por algo diferente, a ver qué resulta. Puede que, que nos salga muy salado, muy dulce, o puede que salga, no sé. Listo, Lidia, Si quieres, para dar los anuncios parroquiales. Ay, gracias. Empanadas. Ay, qué delicia. A la salida vendemos empanadas. Genial. Bueno, veo que van a hablar por WhatsApp, entonces ahorita le comparto a todas las personas del grupo, el teléfono, el contacto del, del profesor Daniel. Daniel. ¿Listo? Daniel, te reitero la invitación a que, a que formes parte del, del grupo. Es que tengo, sí, no, no, sí, lo voy a hacer, se me ha pasado. Es un grupo muy tranquilo, nosotros. Empezamos, sí, empezamos clases, entonces ha sido la semana pasada y está una locura. No, y este grupo es muy tranquilo, Daniel, o sea, nosotros estrictamente lo necesario, y tenemos un código de, o unos acuerdos más bien y, y nos ha ido bastante bien. Bueno. Bueno. Avisos parroquiales. El, el sábado 10 de octubre, tenemos el Scrum Day Panamá. ¿Eso qué es? Eso es una convocatoria del equipo ágil de Panamá, toda Latinoamérica. Nosotros hoy les escribimos para que, nos dejaran un minutico en el cierre para promocionar nuestro evento Allá el Artesano y nos dijeron que sí. Tienen mil personas inscritas y están pensando que las horas pico van a tener más o menos unas 400 personas en, en reunión, en reuniones, es un open space también. Entonces, están todos invitados y de manera muy especial, le hago la invitación a cualquier persona que quiera ser vocero de los artesanos para hablar en ese minuto que nos dieron. Para que se animen. La idea es que ustedes se empoderen. Váyanse tomando los espacios, empodérense, charlen con la gente, no les dé miedo. Aquí ya los veo muy sueltos, me parece muy chévere. Bueno, pues hay una oportunidad bonita para, para invitar a los ágiles de Latinoamérica, incluso va a haber gente de, de otras partes de Estados Unidos. Entiendo que, que hay también gente invitada. Entonces, esos eran mis, mis avisos parroquiales. Y el último es, mañana vamos a tener una reunión extra y la necesitamos hacer, por favor, a las de seis y media, a siete y media, para acordar el tema de los recursos, porque es importante para sacar el link y que todo quede súper claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?